Con la finalidad de promover el cuidado al medio ambiente, en el Jardín de Niños Andrés S. Viesca se llevó a cabo la pasarela de vestuario y demostración de trabajos manuales elaborados con material reciclable a cargo de alumnos de este plantel educativo denominada Cuido a mi Planeta. Cuido a mi Planeta. Cuido a mi Planeta. El primer lugar fue para Carla Mariel Álvarez Montoya, segundo lugar Estrella García Medina y tercer lugar para Estrella Giselle Delgado Almaraz, quienes recibieron como premio una maceta. ¡Gracias! Gracias.